Ricardo Javier y su grupo Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy Unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, llamarme de valor yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrás que ser a cambio si no quieres perderme A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amado Música De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo, de despertar en ti, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amado Música Música